Mi siguiente objetivo era el Dr. Gunter Kreider, un experto en motores para cohetes. Viajaba por la ciudad en un convoy blindado. También creíamos que portaba documentos que me llevarían a la planta de fabricación de las V2, donde esperaban los otros tres científicos. Había identificado un punto de la ruta donde podría colocar una bomba y detener el convoy. Por supuesto, la zona estaba bien defendida. No esperaba menos. Cuando esté cerca de un enemigo pulsa. Bueno amigos, bienvenidos a un capítulo más de Staper. LT-V2. Estamos en Berlín, estamos aquí en esta ciudad que está toda destruida por la guerra. Vamos a esconder este cadáver. Y por supuesto lo registramos antes de... ¿Qué está haciendo no lo suerte? No lo suerte, no lo suerte. ¿Cuándo será el convoi? ¡El convoi es el convoi! Dos... Dos enemigos con un nava Con una bala Si ves, el puerto es bueno tener todos Es prismático Hicieron un francotirador donde no me había puesto a mirar Con los... No, pero ¿Por qué tienes que sacar la piedrita? Estos acá son los prismáticos Espero que no haya más francotirador No y que ahora por acá acá no veo nada nos sacamos aquí por aquí no es camino no a través de las patrullas callejeras me encontré una barra de oro ah, ¿qué hice? en el que me caiga ya mucho, vamos a lo que vamos nos voy a marcar a todos, espero que no haya francotirador ah, si, mira, tenemos un francotirador aquí puede francotirador primero adiós ¡Suscríbete! Dispara por delante de los objetivos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que han caído todos. ¡Suscríbete! 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 Aquí hay una torreta creo. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo salir? Aquí está uno que me lo voy a cuidar así de fuerte Creo que me escucharon La guerra dejó un desastre, me imagino eso ¡Suscríbete al canal! Tengo que ser equipo que pillaron el cadáver A ver si puedo matar menos el francotirador Le saqué el ojo, le saqué el ojo Y que me tengo que perder porque hasta acá se llega Ya vea, así vea Hasta acá vienen a perseguirlo Tengo que perder el rojo Ya, esto es el ojo ¡Atrif! ¡Vamos! Están disparando, pero no sé de dónde Ah, ya te vi Ha cometido el gran error de dar tebelo ¿Será el último? Si Aunque oigo gente hablando ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que ya no hay nada ¡Vamos! 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 Espero que no haya más francotirador por ahí No sé por qué Estoy dando mucha papaya Ah, miren quién está ahí ¡Vamos! 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 Es mejor De matarlos a que queden gritando ¡Vamos! 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 No hay uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡A correr! ¡A embarré! ¡No! ¡A evitator! ¡Hilfe! ¡Ere es hier! ¡Hilfe! ¡Hilfe! Pero los testículos copiaron a lo sea pero le dije ¡Hilfe! 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 No habrá más por ahí porque es que ya no creo Que digan si todo solo 3 Acá subirá hasta un acceso No 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 No, no, no. Está convulsionando el man. Están bien, me vieron. Por acá me vio uno. Hay una botella. Si hay una botella, ahí también está el francotirador. Uy, los eso como se los puso. ¿Qué tal si le disparamos a esa botella? Uy, sí. Hubo de jungla. Deben de haber muchas botellas, pero para que uno las encuentre pues. Aquí está un cajón de emulsión. Bueno, aquí vamos a tener una cacería. Claro, ya viene la víctima. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Para eso eran los explosivos. Mira que la víctima quedó viva. Pero pégale a uno. Corazón, papá, el corazón. Corazón. ¿Quién viene? Uy, miren ese. Imagino que esos rojos que tengo atrás, donde le tengo que pegar. Tengo que ir hacia atrás porque donde me coja ese. No, no, no. Claro, explosivos. Explosivos del otro era para ese, para el tanque. ¡Suscríbete al canal! Es que no se dan por vencido Quema uno y aparece el otro Creo que ya... Ah no hay más, hay más Ah ya pasó uno, ya lo vi No quiero caerme, no quiero caerme Porque no me caiga, padre Uy no pusele remobió, coloca la cámara que huele ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ahora sí porque es que... Mañana hay más fisaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás tirando granada? ¿Estás incomodos, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, era todo cojamos dos papeles y larguemos la misión ha sido un ejercito continuo bueno amigos yo les doy este video por acá si les gusta le dan aves y suscríbete a mi canal dejan su comentario y chao hasta la próxima